Bueno, comenzamos entonces Bueno, buenas tardes supongo que es tarde en todos lados capaz que en México son tres horas menos así que debe ser como el mediodía Bueno, es un placer tener a Lina Rovira hoy entre nosotres hace tiempo que estábamos queriendo tenerla voy a contar una experiencia personal pero nada más que para cuando escuché a Lina la primera vez hablando de las fórmulas de la sexuación, ahí la escuché me dio como un alivio porque en realidad siempre pensé que a mí no me convencían demasiado las fórmulas pero siempre pensé que era una dificultad mía de entender algo bueno, después cuando vi que alguien que había trabajado bastante más rigurosamente y entendiendo más de lógica que yo decía cosas similares a las que yo pensaba en realidad fue un alivio y con Lina siempre me pasa eso cuando la he leído, cuando la he escuchado como una especie de eco y de resonancia de un montón de cosas que creo que evidentemente tienen que ver con lecturas comunes que nos han atravesado y lo otro que me gustaría decir también es que Lina es alguien sumamente generoso una persona muy generosa y de compartir saberes y conocimientos y experiencias y bueno, eso no siempre es es tan común en el campo del psicoanálisis ni en ningún otro campo así que me parece que es algo a saludar también así que Lina es un placer tenerte con nosotros bueno Lina es licenciada en psicología magíster en psicoanálisis de la Universidad de Buenos Aires es egresada del centro de estudios de asistencia psicológica de la niñez y la adolescencia psicóloga escrita del servicio de psicopatología del hospital municipal José Pena psicóloga del servicio de salud mental del hospital Felipe Heras de Concordia docente de la residencia interdisciplinaria de salud mental y de los seminarios clínicos y del posgrado del colegio de psicólogos de Entre Ríos desempeña la práctica clínica la supervisión y covisión clínica desde el 86 y es autora de sexuación y formalización diversas lecturas de las fórmulas de la sexuación lacañana y de impurezas conceptuales para una clínica ampliada en el antropoceno que es el libro que hoy nos convoca en realidad el libro de dos tomos que quiero mostrarles el grosor de los tomos así que este pero curiosamente el tamaño del libro no hace que uno no quiera no parar de leer y que también no le pese cuando se termina el libro se llama impurezas conceptuales para una clínica ampliada en el antropoceno y tiene un tomo uno cuyo subtítulo es psicoanálisis, subjetividad y poder y un tomo dos que tiene como subtítulo otros órdenes simbólicos otros mundos bueno ni más ni menos este entonces lo que le vamos a proponer a Lina que en realidad ya se lo propusimos es que ella nos cuente un poco cómo cómo llega la producción de este libro y luego vamos a abrir este un intercambio con con ella así que nada bienvenida Lina bueno 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 muchas gracias para buenos días o buenas tardes a todos este y muchas gracias por invitarme es un gusto gracias a Fernando a Elena y a todo el grupo de gente de Ediciones Justín y bueno y a toda la gente que está ahora presente para que conversemos este la idea entonces es contarles cómo se se fue armando y cómo fui armando el libro ¿no? y yo acá tengo una frase de Deleuze que dice que la teoría no se totaliza que se multiplica y se multiplica y es el poder el que por naturaleza efectúa totalizaciones entonces un poco el tema es que esta producción teórica este trabajo que fui haciendo no lo tomo como algo personal lo tomo como que es producto de lo que se viene pensando y lo que viene sucediendo en las elaboraciones conceptuales y las articulaciones prácticas de toda esta época de hecho hay un montón de pensadores como como bueno los propios Deleuze y Guattari Goldman Davidson Simondon el mismo Lacan en el discurso de Baltimore que dice que los saberes son trans hablando de la intersubjetividad cuando él habla de la inmicción de otredad que los saberes corresponden por ejemplo cuando él cita que un experimento se puede pensar por distintas personas en lugares muy alejados entonces yo creo que estos saberes son producto de una época y que bueno un poco yo fui como haciendo como una especie de conjuntos de saberes para ir armando y para ir cuestionando conceptos que de alguna manera están haciendo un poco de agua presentan ciertas aporías y no llegan a poder alojar a las subjetividades que se nos van presentando en estas épocas del siglo XXI entonces de alguna manera el libro vendría a ser como como una especie de compost de conceptos de ideas de modos de ver y que armo del trato de armar un proyecto conceptual clínico y que también lo considero político en el sentido de que tiene efectos en las transformaciones de los modos de vida de las subjetividades incluso lo extiendo diciendo hasta que se trata de hablar en términos eco-cosmo-políticos y un poco después voy a ir les explico por qué lo digo así ¿no es cierto? bueno el libro como todas las elaboraciones es como que tenía que salir primero tuvo un tiempo como de ver después de comprender y después bueno llegó un momento que era la urgencia por terminarlo y publicarlo y que sea compartido por eso esto es un momento muy grato de poder compartirlo y también digo que el libro sería como una máquina de guerra en el sentido de que no plantea verdades establecidas sino más bien bueno como verdades abiertas a experimentación a prueba a compartirlas a probarlas y por eso hablo de impurezas conceptuales ¿no es cierto? como un compost de pensamientos tomados de distintos autores y apuntando en gran medida a la transdisciplina es decir salir de estas monodisciplinas y abrir el psicoanálisis a la transdisciplina y siguiendo un poco en gran parte las proposiciones de Foucault me aboqué un poco a ir reuniendo estos conjuntos discursivos y a poder ver qué había en común qué otro autor había que había dicho algo y que eso por ahí no fue tanto tomado en cuenta quién había rescatado esos autores encontré muchos autores rescatados por Deleuze y Guattari en el Antiedipo y la verdad es que en el en el periodo de la escritura del libro me fui transformando yo al escribirlo y la idea es que bueno que el libro sirva para hacer para efectuar esas transformaciones conceptuales metodológicas clínicas y bueno un poco es la idea es esta entonces abrir preguntas provocar transformaciones de conceptos de métodos de prácticas para poder como generar algún efecto en las significaciones dominantes ¿no? y poder plantear otras verdades provisorias otros nuevos simbólicos otras nuevas formas de relacionamiento y la apertura hacia otros mundos dentro de por supuesto que esto sería considerado como una estructura una escritura minoritaria y que apuntaría a una clínica también minoritaria este y bueno dentro de de estos de estos conceptos y de estas impurezas está el tema de poder pensar que como analistas escuchamos según las herramientas teóricas que vamos disponiendo las herramientas que contamos con el psico los psicoanálisis voy a hablar de los psicoanálisis más hegemónicos quizás están un poco en cuestionamiento hay una intervención de Derrida en el año 2000 en la en la Sorbona que se llama los estados de ánimo del psicoanálisis y ahí Derrida un poco lo que propone es que el psicoanálisis tome en cuenta otros saberes ¿no? qué importante era que el psicoanálisis se abra a otros saberes así como Freud como Lacan en su época consideraron los saberes propios de esos momentos o sea que Freud tomaba la filosofía la pedagogía la biología etcétera y Lacan la topología la matemática la teoría de los nudos y demás nosotros necesitamos poder dialogar con estos otros campos y poder hacer un intercambio de saberes ¿no? y esto es un poco lo que propone Derrida para poder abandonar todos estos centrismos totalizadores y poder abandonar los binarios binarios que hablan de una dominación una superior al otro salir de la metafísica de la presencia de que sea el hombre en el centro y teniendo al mundo para disponer de ese mundo para su provecho entonces un poco cito a Derrida porque estaría mostrando cómo podemos encontrar estos límites conceptuales y metodológicos que presenta el psicoanálisis y que para poder alojar estas subjetividades en esta época planetaria necesitamos dejar estas monodisciplinas y pasar a tomar prestaciones conceptuales de otros campos del saber prestaciones conceptuales y también metodológicas es decir yo lo que más énfasis hacía es el poder delimitar cuál es el pedacito epistemológico que abarcan los psicoanálisis y sentir que desde ese espacio epistemológico solamente no es posible abordar la realidad que se nos presenta en este momento en este sentido un poco pensando lo que planteaba la presentación de Ediciones Justine de si podemos hablar de Lacan y de Freud como instauradores de discursividad y sobre todo Lacan yo creo que sí que son instauradores de discursividad que pueden generar otros discursos otros conceptos me parece que de esto es importante que más allá de lo que se puede hacer de exégesis de estos autores es importante poder hacer adenda y poder empezar a plantear otras cosas poder multiplicar la teoría es esta necesidad de poder revisar las aporías de revisar los puntos ciegos de poder hacer una lectura sintomática y de constructiva entonces al concepto de generadores de intersubjetividad de discursividad también le podemos sumar esto que dije al principio de que los saberes y los conceptos son transindividuales que no hay saberes que sean individuales y que entonces los saberes se van mezclando y podemos pensar en pensamientos o en composición de pensamientos impuros y para esto me inspiró mucho Deleuze Guattarin que es la filosofía cuando ellos dicen que es el arte de construir conceptos y que un concepto es un compuesto de elementos que tiene un piso inmanente que es compartido con otros conceptos hay una base preconceptual inmanente de la que forman parte muchos conceptos y los conceptos van teniendo historia van haciendo articulaciones con otros conceptos y nunca un concepto constituye una realidad cerrada esto un poco da pie a que podamos revisarlos a que podamos proponer darles otra forma este bueno no quedar solamente esto dice la teoría y no puedo ir más allá ¿cierto? entonces bueno es un poco en relación a la transformación o al trabajo conceptual metodológico y la articulación de los conceptos con la clínica después el poder ubicar que el psicoanálisis como es un dispositivo entre otros de construcción de subjetividades en sentido restringido que funciona como una matriz hegemónica de subjetividad sexual del deseo de la pulsión etcétera en los países occidentales o occidentalocentrados que a su vez está inserto en otros entramados de poderes y saberes entonces si ubicamos al psicoanálisis como un dispositivo que nace en la modernidad europeísta y si tomamos cuando Foucault habla de los dispositivos disciplinarios que estaría incluido en el dispositivo disciplinario de la sexualidad nos damos cuenta con las transformaciones que van habiendo en este siglo XXI el psicoanálisis como teoría si no la revisamos en su epistemología y en su ontología y es muy difícil que podamos alojar las subjetividades con las dificultades que están presentando entonces acá es cuando empiezo a hacerme todo el cuestionamiento de poner las orejas en alquiler para poder escuchar confidencias por ejemplo respecto a la sexualidad como el centro de la teoría bueno esto me baso mucho o sea la historia de la sexualidad es un texto que aporta mucho el tomo 1 el tomo 2 el tomo 3 el tomo 4 y todos estos escritos Foucaultianos que hablan de la necesidad del psicoanálisis de hacer veredicción es decir de poder estudiar y aceptar las condiciones sociales políticas económicas en que esa teoría fue construida poder indagar que posibilidad histórica y social existía en el momento en que surgen estos conceptos del psicoanálisis y que los consultantes o los existentes que se presentan ahora no son ni los de la Viena de Freud ni las del París de Lacan que son otros y que entonces bueno de alguna manera en base a esto es que en un capítulo que es el capítulo 12 yo cuestiono si aún continúa siendo la sexualidad el centro de todos los padecimientos de los existentes este acá está todo el tema que voy tocando de cuando Foucault dice que en realidad se incita a hablar de sexo más que hipótesis represiva que se se incita a hablar de sexo y luego viene la represión no es que hay un sexo que existe antes y que luego entonces viene la represión y todo esto estaría asentado en lo que yo me animé a poner como una hipótesis este en el libro que sería la hipótesis sujeto poder relacional pensando que tomando a Foucault y también a Judith Butler en el mecanismo psíquico del poder que incorpora una teoría a la teoría de la subjetivación una teoría con los aspectos relativos al poder y tomar que poder y sujeto se van gestando en un entramado recíproco sincrónico donde en ese entramado se van uniendo hilos entonces un poco esta cuestión es constituyente el poder es constituyente de nuestras subjetividades y cuál sería la forma psíquica que adopta el poder entonces se trataría de una teoría de la psique para que acompañe a una teoría del poder que es un poco lo que toma Judith Butler y que asentada en Foucault y acá pasamos a la idea de que no se trata de un poder externo que cae sobre el sujeto como por ejemplo la ley del padre o sea por eso está el cuestionamiento de todos estos conceptos la ley del padre y que por consiguiente entonces sería como que es un poder el poder este externo que cae sobre el sujeto responde a una concepción del poder discursivo jurídico contractualista modernista de los siglos 17 al 20 o 21 del contrato social que a su vez se apoya en el contrato sexual entonces en esa época fue construido el psicoanálisis y este tipo de poder lleva al correlacionismo sujeto objeto lleva a los binarios desigualados lleva a los centrismos este entonces ese poder es el que está cuestionado y que o sea hay que cuestionar este poder y el cuestionar en qué medida la teoría aloja este tipo de poder lleva a un montón de cambios y el modelo de poder del que habla que habla Foucault que habla Schultz-Battler y que van a hablar un montón de otros autores es pensar el poder como relacional que el ejercicio del poder el poder el poder no es una esencia el poder se ejerce es una relación es una es una como sería más que más que una esencia sería como una especie de fluir a partir del cual en ese en ese fluido en ese en ese entramado se va a constituir el sujeto y el poder va a tener aspectos represivos pero aspectos productivos y de de su versión también ¿no es cierto? entonces el sujeto se constituye en esa red de saberes en esos entramados tensionantes en esos focos de poder productivo y poder represivo bueno esto da pie a pensar que la sexualidad no es el único padecimiento psíquico ni el centro de toda la constitución subjetiva porque además la sexualidad estudiada por el psicoanálisis es la propia del dispositivo disciplinario de la sexualidad en donde se estimulaba hablar de sexo para después bueno reprimir eso que se hablaba y ahí surge la histeria como cuadro clínico es decir las mujeres tenían el cuerpo reglamentado cuáles eran los órganos sexuales esta construcción de los cuerpos que se hace y entonces si las mujeres no podían responder con esos cuerpos de esa manera pasaban a recibir tratamientos si uno se pone a indagar otras culturas se da cuenta de que las costumbres las modalidades los modos de funcionamiento las tecnologías sexuales eran otras entonces bueno eso por un lado y es un poco uno de los del primer eje porque tomo tres ejes en el libro este primer eje cuestiona entonces la heteronormatividad el patriarcado el falogocentrismo la ley del padre como esta organización familiar basada en la teoría antropológica estructuralista levistrosiana del intercambio de las mujeres de la heterosexualidad armando digamos los parentescos del complejo de Edipo como universal y ahí también tomo muchos aportes de Judith Butler con el grito de Antígona cuando ella dice que hubiera pasado hacia el psicoanálisis en lugar del mito de Edipo tomaba el mito de Antígona porque el mito de Antígona desacomoda todas esas esas líneas que se plantean entre la identificación la relación de objeto el establecimiento de una correspondencia entre los órganos físicos y lo que se llamaría las identificaciones que por ahí podríamos llamarla que en psicoanálisis en algunos psicoanálisis no se habla tanto de género las identificaciones y las identificaciones las identificaciones genéricas entonces si Antígona hubiera sido el núcleo de los psicoanálisis quizás las configuraciones familiares hubieran sido otras y el tema de los géneros también hubiera variado entonces ahí también hay un cuestionamiento en ese primer eje que toma hasta el tema de los simbólicos que toma el psicoanálisis hay un simbólico universal o hay muchos simbólicos lo simbólico es algo trascendente y propio de la estructura o lo simbólico está determinado y en permanente interacción con las normas y los entramados sociales que también esto coincide con la hipótesis del sujeto poder relacional sujeto y poder no es que está primero el lenguaje y después viene el poder poder y lenguaje es un entramado entonces ese ese punto eso sería también parte del primer punto el cuestionamiento de los podríamos llamar órdenes simbólicos o los simbólicos del psicoanálisis como que no es uno un único y universal o este simbólico y que no es fijo que puede variar y varía con las épocas las normas las culturas y luego en el en el segundo eje tomo lo que sería la racialidad la la interculturalidad y la necesidad de incorporar en en los diagnósticos en los tratamientos y en todos los abordajes del psicoanálisis los aspectos relacionados con lo que Fanon llama la sociogénesis y acá tomo a Fanon cuando discute con Manoní y él dice que el el sueño del 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 este africano con este que soñaba con un este toro soñaba con animales que lo atacaban no tenía que ver con el padre como decía Manoní sino que tenía que ver con un tirador senegalés que era el que lo atacaba o sea había una realidad social de persecución racial que no se podía interpretar desde el complejo de Edipo entonces hablaba de la sociogénesis que importante es entonces poder trabajar todo lo que tiene que ver con los aspectos raciales de los pueblos originales de la de la racialidad que aparece en el siglo XIX todos los aspectos que tienen que ver con nosotros vivimos en América nosotros somos de Abia Yala entonces no somos europeos esto también es importante considerarlo dentro de los psicoanálisis y el tercer punto este es el segundo eje que es un eje bastante largo porque hay muchos aportes y el tercer eje tiene que ver con un psicoanálisis que se desantropor que salga de lo antropocéntrico si no queda como un trabalenguas dejar el antropocentrismo y poder abrirnos a una ecología de las prácticas a poder abrirnos a pensar que el humano no es el existente más importante que somos muchos existentes que todos nos necesitamos que no vivimos si no tenemos bacterias en el estómago ni ácaros a la vista que los ríos también tienen existencia que la materia es vibrante y que entonces hay y acá vienen un montón de autores entonces empecé por Deleuze y Guattari que ya lo proponen pero después tomé aportes de Derrida cuando habla de los animales el animal que estoy siguiendo aportes de Simondón cuando habla de los objetos técnicos y acá entra todo el tema de la inteligencia artificial tan tan hablado ahora pero que hace bastante tiempo que venimos interactuando con estos aparatos que son parte de nuestros cuerpos y de nuestras vidas y que convivimos con ellos y bueno todo lo que abre a una ecología a una ecología de las prácticas a una ecosofía y acá vienen todos los aportes de Guattari que Guattari en 1980 era un visionario con todas las cosas que él proponía de lo ecológico y lo político entonces bueno me parece que este tercer eje me lleva después a pensar para qué comunidades trabajamos para normalizar gente para estas comunidades que son comunidades que responden a proyectos civilizatorios de muerte o para generar los deseos de poder construir otros mundos otros proyectos civilizatorios de vida y me parece que bueno el trabajo deja si uno no lo toma el trabajo desde este punto de vista puede ser muy triste y muy aburrido tomándolo desde este punto de vista puede ser muy apasionante y comprometido muy potente hay más o menos para resumir sería un poco esto hay muchos puntos porque yo en la parte metodológica también hablo de tomar los aportes los aportes que hace Foucault cuando habla del cuidado de sí del cuidado de sí y que combinado con Spinoza cuando habla del contento de sí es decir poder trabajar aparte de lo que tiene que ver con lo que entre comillas se puede llamar síntoma el poder trabajar politizando esos síntomas y después tratando de poder abordar esta parte del contento de sí del cuidado de sí tomándolo de Foucault con todos los cuestionamientos que él hace hacia la sexualidad y sobre todo a los conceptos de placer deseo goce porque él marca esto en algunas conferencias que tiene sueltas no tanto en libros como en conferencias o en reportajes para poder construir otros modos de vida un poco pensando que los consultantes son existentes que no vienen porque están enfermos sino que más bien vienen o que no vienen a sanarse sino que vienen a construir otros modos de vida fuera de estos modos de vida y que sus padecimientos no tienen que ver con una estructura interna trascendental sino que tienen que ver con el entramado de esas subjetividades en relación a esos contextos donde juegan los poderes las discursividades este entonces bueno qué importante es pensarlo como que las existentes consultan buscando otros modos de vida y que para esto trabajamos entonces trabajar para poder ayudar a pensar y a construir otros modos de vida es un compromiso político importantísimo es lo que Foucault que Deleuze y Guattari llamarían la micropolítica esa política pequeña que la macro sola no sirve si no se hace el trabajo micropolítico no se llega a nada es fundamental bueno un poco sería un poco eso el planteo así en general por ahí no sé si me pueden preguntar algo y podemos ocupar el tiempo y yo puedo ir contestando buenísimo Rulina si es una introducción súper súper interesante la que hiciste un primer comentario así no sé por qué había leído el texto de Butler de los mecanismos psíquicos del poder pero no no me había dado cuenta de que ella ahí opera como puente entre Foucault y justamente y el psicoanálisis o puede una lectura que vos hacés en cuanto a producir una teoría del poder que acompaña y una teoría subjetiva o psíquica que acompaña la teoría del poder como una indisociabilidad allí nada simplemente para tener como un apunte más de la importancia de Butler en todo esto no sé si Elena Marina o quien quiera bueno hay cantidad de cosas muchas gracias Lina me parece súper interesante yo la verdad que leí la primera vez que el primer texto que leí tuyo fue el de las fórmulas de la sexuación y me gustó muchísimo me ayudó de hecho a transitar porque estaba escribiendo un texto donde también intentaba ubicar donde podría haber alguna cómo plantear las fórmulas o la vigencia de las fórmulas de la sexuación y luego me encontré con este otro libro que es el que estás comentando ahora que de alguna manera pienso y esta es la pregunta que sí que van tienen mucha relación digamos y creo lo pienso así a ver tú como lo ves porque creo que finalmente este que es digamos para una clínica ampliada en el antropoceno lo que estás haciendo es un poco como decir la clínica tendría que psicoanalítica para empezar tendríamos que discutir qué entendemos por clínica psicoanalítica es todo un problema pero bueno digamos diciendo planteando que dando por hecho que la clínica es la que sea que pensamos que es podría ampliarse en el seno del antropoceno es decir no es universal no es la clínica psicoanalítica en abstracto sino que está ubicada en el contexto del antropoceno ya hay una postura me parece que es la de asumir que vivimos en una época marcada por un proyecto civilizatorio fallido que nos está llevando además como tren desbocado hacia la muerte la autodestrucción y entonces me parece que el texto este plantea de nuevo el problema de las fórmulas de la sexuación y todas las críticas de los feminismos como que discutes también con Butler y muchas otras sobre las críticas que se han hecho al psicoanálisis cómo el psicoanálisis ha respondido a eso qué podríamos decir a las feministas también específicamente a qué cada una con cómo podremos discutir ahí entonces pienso que los feminismos y ahí entra el problema de las fórmulas de las sexuaciones también porque podrían pensarse como una crítica a los feminismos al psicoanálisis están como una bisagra no sé si lo entendí bien digamos que no podríamos digamos que son como el pasaje obligado para poder también abrir la clínica hacia pensarla en el seno del antropoceno digamos porque son las críticas de los feminismos también las que creo que han marcado y no solo de los feminismos pero fundamentalmente creo que sí han marcado cosas bien importantes entonces también te quiero preguntar ¿cuáles crees que tú que serían aquellos conceptos que en el psicoanálisis están digamos haciendo agua y si las fórmulas de la sexuación entrarían ahí y cómo creo que sí creo que me gustaría que pudieras hablar un poquito de eso Lina bueno sí sí es interesante porque en realidad yo elegí las fórmulas de la sexuación porque la pregunta esta por el femenino masculino por cómo se construía el concepto de sexualidad en psicoanálisis la manera que yo encontré que más digamos me explicaba a mí lo que proponía no tanto Freud sino más bien ya Lacan era las fórmulas de la sexuación me parece que las fórmulas de la sexuación son un punto de la teoría lacaniana en donde después de todo lo que Lacan va recorriendo en el concepto de falo como concepto importantísimo que va a pasar de un significado a ser después una función vacía como la función fálica las fórmulas era como un punto de llegada que me parece que aportan muchísimo y que yo tomo los aportes y dejo planteadas algunas críticas en el estudio de las fórmulas a mí lo que me sirvió para aclarar mucho más cómo iba construyendo Lacan esto porque Lacan en las fórmulas y también a la altura de los nudos está como en un punto que la época lo interpela y que tiene que hacer un cambio y bueno ya está muy grande de edad no sé si esto quedó ahí y la época lo interpeló bueno hizo hasta donde pudo trató de desarmar la lógica atributiva y de pasar a otras lógicas porque el gran empeño de Lacan en las fórmulas él lo da con tres giros que a mí me sirvió mucho huilego y fe para poder entenderlos el primer giro que hace Lacan es cuando él va a negar el cuantificador universal todos los S son P esa negación del cuantificador universal en la lógica tradicional está prohibida entonces él lo va a negar y en la negación se le van a desacomodar las subalternas entonces él va a decir todo S es P algún S es P es la particular afirmativa pero y entonces dice Lacan y los S que no entran en P ¿a dónde van? estos eran los que Aristóteles ponía debajo de la alfombra los que se obviaban y los casos que no entran en ningún diagnóstico lo que no entra en ningún simbólico ¿no es cierto? entonces en la medida que él niega el cuantificador universal la universal afirmativa queda debilitada el otro giro es si se le desacomodan las subalternas entonces ya van a cambiar las contradictorias esto del cuadrado este de Apuleyo van a cambiar las contradictorias entonces para Lacan la contradictoria no va a ser la tradicional sino que va a ser la contradicción que él establece entre la particular negativa hay uno que no y la universal positiva para todos entonces a partir de acá Lacan va a decir que la existencia funda la esencia la esencia no se puede entonces porque el universal no se puede construir pasando el lista a todo lo que existe en el mundo el universal se va a construir si uno dice por ejemplo vamos a armar el conjunto de los caballos pone un caballo que tenga dos patas o un unicornio y lo pone afuera y ese es el que arma el conjunto de todos los otros entonces no se pasa revista a todos los caballos sino que se pone afuera al caballo que es el unicornio así surge el matema de la excepción que sería el padre de la horda que sería la ley del padre ¿no es cierto? ese sería el segundo giro y el tercer giro que va a considerar la fórmula que es importantísimo es que las universales no van a ser más contrarias y a esto lo logra usando a Peirce con el casillero vacío va a decir que las dos universales conviven que se puede hacer más P y menos P a la vez no porque en la universal las universales si una es verdadera la otra es falsa y acá va a decir que no no es que una es verdadera y la otra es falsa las dos pueden existir entonces ahí deja abolido el principio de no contradicción y el de tercero excluido porque puede ser de día y puede ser de noche esto que hace Lacan con las fórmulas es todo lo que después las otras teorías desarrollan Lacan quedó ahí porque bueno no siguió viviendo me parece que esto hace pensar que las fórmulas estos tres giros lógicos que rompen la simetría de cada lado llevan a que las fórmulas no sean binarias que esta es una gran discusión y se las usa como binarias y esto esta es la única la parte de la enseñanza de Lacan que a mí me sirve y me queda como potencia importante bueno aparte del inconsciente del sujeto del yo como lugar de desconocimiento y demás pero me parece que de la sexualidad y en general como lógica y como formulación es la parte más útil de Lacan para esta época no hay binario no hay binario porque está el lado izquierdo y el lado derecho no cierra es totalmente abierto entonces si es totalmente abierto y no se puede contar no se puede no se puede contabilizar no es el opuesto del lado izquierdo no es opuesto por eso dice que no es complementario tampoco que sería como un suplemento este es el aporte que tienen las fórmulas entonces no hay binario tampoco podemos decir que hay heteronorma con ese lado derecho porque ese lado derecho es del orden de la invención y se sale totalmente de la lógica atributiva y de las categorías por eso va a poner ahí bueno ahora después vienen los cuestionamientos a Lacan ¿por qué la mujer va a ir del lado derecho? ¿por qué la mujer va a ir del lado derecho? ¿por qué la mujer no entra al significante? eso es propio de una época eso es epocal los indígenas muchas poblaciones indígenas nunca van a decir que la mujer no tiene lenguaje que la mujer tiene una falta entonces estas son otras críticas pero el mecanismo de las fórmulas que establece Lacan y cómo logra una relación distinta entre los universales y los particulares me parece que es el gran aporte y que iría con todo este pensamiento complejo de Morín que iría con muchos planteos de Deleuze y Guattari y no en vano Guattari Lacan lo rescata con esto en muchas ocasiones bueno y con todo lo que tiene que ver con lo que sale de la lógica tradicional porque con la lógica tradicional que dice que hay una realidad prediscursiva y demás y yo creo que acá también coincide con Foucault coincide con todo lo que sería el post estructuralismo y el matema de la excepción también que el matema de la excepción es lo que le permite después decir que hay suplencias del padre que también eso es abrir un poco la teoría y también las fórmulas cuando él va a proponer que la función que el falo que la función fálica es contingente ¿no es cierto? también eso abre de lo que sería la universalidad la función fálica no es universal ahora el tema es por qué llama fálica la función claro porque esa función se podría llamar con cualquier letra cualquier nombre de hecho está el trabajo que tiene Diego González que él habla de la función no sé qué nombre no me acuerdo exactamente yo ahí en el libro pongo él le pone un nombre a la función distinto pero me parece que hay que dejar en la medida que estos operadores de estructura lacanianos Lacan sigue usando estos significantes sexogenerizados entonces ahí confunde y a mí me parece que Butler por ejemplo no toma estas cosas de Lacan porque están teñidas de esa significación fálica y acá viene la otra pregunta ¿qué pasa o por qué el significante fálico va a ser un significante de excepción? si está en una cadena y uno un significante existe en relación con el otro significante entonces ¿por qué la significación fálica es el significante de excepción? y esto tiene que ver con la época ¿por qué? esto tiene que ver con la época entonces en la medida que estas formulaciones estas formalizaciones lógicas van teñidas de significación fálica estamos en la heteronorma estamos en la modernidad estamos en la lógica atributiva estamos en un solo orden simbólico y lo mismo pasa con el otro gran operador potente que es el objeto A en la medida porque el objeto A desnudo no se tolera hay que ponerle algún ropaje y si le ponemos ropaje fálico entonces volvemos a lo mismo vamos un paso para atrás entonces también ahí habrá que cuestionar el concepto de psicosis porque si la psicosis tiene que ver con el significante fálico y nosotros decimos que tenemos que buscar otras significaciones y otros significantes entonces tenemos que desarmar también el tema de la psicosis y no en vano Foucault dice en uno de sus libros creo que se llama algo de la psicología o algo así de 1954 es el texto que una enfermedad es enfermedad si la época la avala como enfermedad y que la 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 este la paciente de de Janet en otra cultura no sería una hospitalizada psiquiátrica y sería una visionaria entonces me parece que si desarmamos la significación fálica se nos desarman las estructuras y se nos y tenemos que armar distinta la clínica pero ese es un trabajo que va a haber que hacer no se puede seguir con la misma significación fálica bueno yo creo que es importante esto en este primer eje de la heteronormatividad y también es importante considerar que los psicoanálisis inclusive hasta el mismo Lacan con el tema del del otro en la mayúscula por más barrado que esté no puedes es decir en la mayúscula faltaría en la clínica el poder en la clínica y en la teoría como concepto poder trabajar mucho más intensamente la contextuación de los poderes de ese A porque uno puede trabajar en la clínica los papás las mamás o como los 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 ahijadores vamos a llamar así pero eso esos esos existentes forman parte de una de una cultura de un orden social de una época y están constituidos así entonces no podemos quedarnos en la clínica solamente con esos aspectos y tenemos que abrir a a a lo contextual y acá vuelvo a lo mismo a la sociogénesis de Fanon a al bueno todo lo que es contextual lo que es social lo que va mucho más allá de la pequeña familia y está ese libro de Robert Castell que se llama el psicoanalismo que él plantea clarito y dice que en general los psicoanálisis hegemónicos lograban como que el sujeto trabaje bueno la familia el trabajo más cercano el mundo chico pero que quedaba todo un contexto político social y y a esta altura no lo decía él porque en esa época no era así pero ahora podemos decir global porque vivimos en un mundo global queda fuera y yo creo que hoy para un existente que pasa entre China y Estados Unidos es importantísimo es importantísimo no importa solo lo que cuenta de su mamá importa todo esto otro porque todo esto otro le afecta todo esto otro le afecta porque el comercio internacional le afecta que falten medicamentos le afecta que falten insumos le afecta todo está entramado entonces la clínica va abierta a todo esto y me parece que es la manera de poder dar potencia y salir de este mundo chiquito que hablaba Robert Castell y que también lo habla Ulloa lo hablan muchos psicoanalistas entonces entonces bueno por eso en cuanto a las fórmulas yo creo que si las fórmulas salen de la significación fálica si abrimos los órdenes o los simbólicos a una digamos a una posibilidad de dinámica fluida entonces podemos pensar que se pueden seguir usando las fórmulas puede haber usos no heterosexuales de las fórmulas no heteronormados y por fuera del patriarcado de alguna manera ahora hay un tema que es interesante acá y tenemos que pensar que nosotros los sujetos de ahora estamos somos modernos y acá viene lo de Bruno Latour somos modernos nosotros somos productos de la modernidad es decir nosotros los existentes que vivimos acá y no somos población originaria porque las poblaciones originarias no son modernas y viven de otra manera y tratan a toda costa de preservar esos modos de pensar y de sentir de todo el ecocidio que se instauró a partir de que la modernidad se traslada sí se traslada a viayala entonces a mí me parece que nosotros como modernos estamos en este correlacionismo sujeto-objeto y que los psicoanálisis todavía están en esta cuestión de que hay un psicoanalista y hay un existente y qué tipo de vínculo hay entre esos dos sujetos y qué entre se construye por eso es que hay un capítulo del libro que habla del descentramiento del sujeto como centro de la escena y entonces yo un poco lo que se propone ahí es pasar del sujeto más individual a la nosotridad y por más que los psicoanálisis planteen que el sujeto que yo es un lugar de desconocimiento y que el sujeto es un sujeto barrado es un sujeto exindido seguimos hablando de un sujeto entonces habría que adosar habría que incluir habría que considerar lo que se podría llamar la nosotridad lo que podría Anderés y Guatari llaman los agenciamientos o como que la subjetividad la subjetividad está formada por vectores de subjetivación dice Guatari en las tres ecologías vectores de subjetivación entonces habla de las composiciones y los agenciamientos esto más desde una óptica más como espinociana entonces uno está compuesto compuesto con los objetos que usa con las personas con las que se relaciona con los textos y las ideas que trabaja no somos unidades somos como como entramados por eso es que si uno va por ahí a todas a las teorías de coloniales hablan mucho de tejido y entre tejido y los tejidos y los tejidos porque es un tejido es una telaraña de hilos son todos hilos que se entremezclan y entonces bueno yo creo que es importante pensar que hasta dónde estos psicoanálisis en la medida que estamos metidos en este sujeto correlacionado a un objeto esta teoría del conocimiento que aparece con Descartes perdón con Descartes con Kant ¿no es cierto? porque tenemos que hay filosofías que no son no separan la mente del cuerpo Descartes dice pienso luego existo y el cuerpo pasa a ser lo poco importante entonces Lacan rescata cuando encarna el significante obviamente pero seguimos trabajando en estas lógicas ¿y qué pasa? ¿cómo usamos la interpretación? ahí viene un poco el tema ¿no es cierto? hasta dónde uno puede interpretar todo hasta dónde la interpretación nos sigue un poco esta lógica de que hay como un saber un saber o como que puede haber algo que está en lugar de otra cosa a lo mejor hay más bien una lógica de la presencia y no todo se puede interpretar en lógica significante sino que de significante de lingüística estructural sasuriana y entonces ahí tenemos que abrirnos a otras lingüísticas y ahí entra Peirce o pueden entrar otros lenguajes en donde se utilice más la pragmática el contexto donde se emite ese significante hay todo un tema me parece que el psicoanálisis si se abre a otras lingüísticas también aporta porque está todo lo asignificante y en este descentramiento del sujeto del centro de la escena y de abandonar el correlacionismo sujeto-objeto hay una autora que resulta muy interesante que es Jessica Benjamín que es una psicoanalista de la teoría de la teoría relacional y Jessica Benjamín es feminista ella aparte de ser psicoanalista es filósofa y va a trabajar basándose en Foucault en Derrida porque acá interesa mucho este este tema de Derrida y la espectralidad que rompe el correlacionismo sujeto-objeto porque si Derrida dice que no está ni vivo ni muerto es un poco esto que decíamos que logra Lacan con el no todo cuando él va a decir puede ser de noche y de día entonces Jessica Benjamín va a decir que no se necesita un tercero de afuera tipo ley del padre que venga a separar este vínculo madre-hijo sino que ella habla de terceridades construidas en vínculos mutuales entre dos sujetos sentable un vínculo mutual donde no hay dominador y de esa mutualidad surge una terceridad y va a tomar la semiótica que trabaja Cristeva que habla de un simbólico y de un semiótico y yo ahí en el libro hago una comparación con la langue de Lacan y trato de pensar qué le faltaba a Lacan ahí que Lacan sería en el correlacionismo sujeto-objeto y que esta autora Jessica Benjamin va a tomar la tensión ella va a decir si estos dos sujetos están en tensión y no hay una dialéctica no hay dominador dominado y de la mutualidad se pasa a una terceridad la terceridad no viene de afuera se genera de ese vínculo mutual entonces ella propone una teoría del poder sin dominación porque el poder no es que el poder es malo el poder el poder construye sino es con dominación porque el poder con dominación destruye no deja no deja prosperar entonces ella va a proponer la teoría del poder sin dominación Jessica Benjamin yo la la pude rescatar la busqué mucho antes de que se pueda conseguir por internet todo el material y valías a preguntar y no había no había nada de ella Juan Carlos Bolnovich es el que trabaja mucho Jessica Benjamin bueno y ella entonces permite y también ella no utiliza la función paterna y materna ella habla de tareas subjetivantes que las puede regresar cualquiera no importa la anatomía porque ella despega la anatomía de los géneros en este sentido creo que hace un trabajo interesante despegar anatomía de género que es lo que propone preciado que proponen un montón de feministas ¿te parece que abrimos también la discusión porque capaz que hay gente que quiera ok si quien quiere decir algo preguntar algo en fin Edwin adelante si una pregunta entonces si Lina considera que las fórmulas de la sexuación de Lacan se están leyendo en una lógica binaria hetero normativa y si es posible es decir creo que su planteamiento es que si hay una lectura de ese tipo binaria heteronormativa y también que habría la posibilidad de hacer otra lectura de esas formulaciones que no fuera así pero entonces aparece el problema de lo de lo fálico ¿no? que es bueno de alguna manera remite también a digamos a la parte dura freudiana y entonces de repente sí da la impresión que hay una propuesta de deconstrucción donde tampoco la objet la objetalidad ¿no? referido al objeto tampoco eso terminaría por sostenerse y de repente bueno sí da la impresión de de que y pues ¿qué va a quedar de todo esto? este este y finalmente bueno hay una práctica y no sé si en la situación de la práctica analítica no habría ahí algo de que hay algo que retorna como al mismo lugar y que ese orden de del retorno a lo mismo no sería un indicador que tiene que ser problematizado de bueno hacia dónde apunta la verdad finalmente ¿no? en una en el sufrimiento subjetivo y de las sexualidades a ver me parece que hay como dos partes en la pregunta yo creo que la la fórmula se pueden utilizar si uno toma la lógica del no todo como un lado abierto y se despegan los géneros de los de los cuerpos o de lo que podría ser la sexuación ¿no es cierto? en ese sentido se pueden utilizar ahora si uno sigue armando la 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 lógica uniendo la 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 el sexo a los géneros y quedamos en un binario quedamos en un binario entonces ahí las fórmulas van a ser binarias este la 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 lógica del no todo obstacuiza hace discordia pero no no es opuesta a la lógica fálica ¿no es cierto? entonces cuando cuando vos decís porque la pregunta es ¿cómo se pueden seguir utilizando las fórmulas? ¿no es cierto? esa es la pregunta que que vos planteás y es que son utilizables porque da la impresión que en algún momento se podría plantear bueno esto ya no sirve para nada ¿no? claro yo creo que se pueden seguir utilizando siempre y cuando la significación fálica se cambie pero entonces hablamos de función no hablamos de función fálica lo interesante acá es que haya una función ordenadora y que los lados no sean binarios que quede abierto un lado desabierto el otro lado marca una cierta regularidad o una cierta estructura ahora el poder cambiar la significación fálica abre a que aparezcan otros ordenadores que van a ir variando según las culturas según porque de hecho que Lacan dice que en los matemas de las fórmulas él dice que pueden ir humanos pueden ir animales gatos perros puede ir el existente que se puede ubicar en esa X que se va a combinar pero se va a combinar con el signo fálico entonces si cambiamos el signo fálico tendríamos que cambiar la escritura de las fórmulas cambiar esos matemas las fórmulas pueden servir si uno no las toma unidos a los significantes sexogenéricos y además estas fórmulas se pueden utilizar mucho más que para la sexuación se pueden utilizar para otros aspectos porque si habría una función que ordena cómo se utiliza cada lado podrían ir mucho más porque ¿quién dijo que la organización de la subjetividad va a través del falo esto es una teoría y es una teoría de una época y quizá esta teoría de esta época es una teoría sexual infantil que construye Freud a finales del siglo XIX ¿no es cierto? pero los feminismos y hay muchas teorías inclusive el mismo Laplanche va a sostener que la identidad de género se construye antes que se pueda percibir la diferencia anatómica entonces acá hay muchos cuestionamientos de por medio que habría que reconfigurar muchos aspectos de la teoría a esto lo dice Laplanche lo dice Teresa de Lauretis lo dice Silvia Blechmar y de hecho cuando trabajamos con transexualidades los existentes en la consulta en el trabajo dicen que se vestían con ropa de nena y eran con cuerpo con pene no 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 pero el pene lo vieron después entonces acá hay muchas cuestiones que no porque hayan sido planteadas las vamos a seguir sosteniendo porque se están desmintiendo de alguna manera entonces me parece que las fórmulas sirven lo que sirve de las fórmulas es pensar que hay un aspecto de la teoría psicoanalítica que abre a lógicas abiertas a lógicas que salen de la lógica atributiva de las categorías de que se tiene que ser psicótico neurótico de que se tiene que ser hombre de que se tiene que ser mujer de que se tiene que estar vivo que se tiene que estar muerto y esto es lo rescatable y también es rescatable que el psicoanálisis va a decir que no hay identidad que la identidad en realidad A no es igual a A esto es otra cuestión de Lacan a rescatar y el sujeto barrado también entonces esos son puntos a rescatar y yo creo que hay un autor que es Davidson que él dice que se podría quedar uno con la teoría del sujeto del psicoanálisis pero no con la teoría de la sexualidad porque la teoría de la sexualidad del psicoanálisis responde a una época y de hecho hoy los padecimientos de los existentes no tienen todos que ver con la sexualidad tienen que ver con otras cuestiones entonces la sexualidad puede ser un problema pero no es ser único no es el centro de la vida y acá volvemos a Foucault el dispositivo disciplinario de la sexualidad decía que había una verdad para encontrar que era de la sexualidad el culín barbín el sexo verdadero esa verdad tiene que ver con la sexualidad y hay que indagar en la sexualidad y si un existente viene y no habla de su sexualidad y dice no, si está todo eso está todo bien no tengo esos problemas tengo otros problemas padezco por otras cosas entonces uno dice no, no, no pero ahí hay algo ahí hay algo hay que ser pendiente a eso y uno solo ve eso entonces se ponen unas anteojeras que poco va a ayudar a las personas que consultan por eso me parece que las fórmulas sí sirven pero sirven no solo para la sexualidad sirven por esta lógica abierta por poder pensar que es de día y es de noche a la vez y esto no es psicosis es de día y es de noche a la vez y empezar a pensar con esa lógica es lo que va a posibilitar salir de esta categoría que hay que ser o varón o mujer o que hay que ser vivo o muerto o que hay que ser naturaleza o cultura si estamos en que se rompió el binario naturaleza cultura entonces cómo vamos a seguir y las lógicas ayudan a eso el no todo lacaniano que es el rescate el no todo lacaniano no es no falo es no todo falo entonces el no todo lacaniano tiene esa parte que yo decía hace un rato todo S es P algún S es P y los S que no entran en P esos son los que habilita el no todo lacaniano hay un montón de S que no entran esos que no entran en P que andan sueltos que son los migrantes que son los negros que son los palestinos que son los 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 homosexuales que son los transexuales que son los pobres que son los discapacitados que son todos los que no entran dentro del dispositivo de normalización del capitalismo este imperial que que existe desde la conquista siempre ha habido esta cuestión de 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 imponer y de clasificar entonces es todo lo que escapa a esas lógicas a las lógicas que van a excluir y no armar mundos más inclusivos y ojo que yo sostengo esto pero yo sostengo otra cosa que un analista puede tener ideología y tiene que ser implicado no es que uno es neutro uno pone su ideología y pone su implicación no le impone al existente que viene a trabajar con uno eso no se impone pero uno puede mostrarle todo un universo de conocimientos y la persona va a elegir lo que le gusta entonces por eso un poco el tema este del no todo de lo abierto de la lógica del no todo es la riqueza que nos deja Lacan y esto bueno impacta también es todo la temática de pues lo comunitario en la comunidad analítica la formación de los analistas que que pasa con eso como ves tú eso tendrían que abrirse lo que dijo Derrida cuando habla de los estados de ánimo del psicoanálisis hay que abrirse otros campos las teorías se compenetran se piden prestado se trabaja por 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 campos de problemas por ejemplo el psicoanálisis tiene que agregar a la teoría del deseo como falta el deseo como potencia porque si uno va a trabajar con el deseo como falta es un trabajo pobre muy pobre el deseo es potencia el deseo es creación el deseo es relacionamiento el deseo fluye entonces el deseo como falta no nos sirve solamente a veces el deseo falta pero el deseo siempre es potencia entonces me parece que el deseo es productivo el deseo es construcción no hay nada tanto hay que bucear un poco pero también hay que construir cosas nuevas no las tenemos están afuera hay que buscarlas ok veamos si alguien más quiere Alejandra a mí me gustaría no sé cómo ponerla la manito así que la levanté así no lo pende sí me pregunta va un poco en relación a esto de las anteojeras que dijiste también en un momento me quedé pensando porque me pareció muy interesante lo de abrirnos a otras lingüísticas lo cual habilitaría otros modos de interpretar y me quedé pensando bueno qué sería eso me quedé por un momento pensando en la interpretación musical que fue como lo primero que me vino a la cabeza en relación a otra interpretación que no fuese bueno que tuviese que ver porque pensaba en esto como sustitución una interpretación algo que es una cosa por otra que hace ahí como una lectura que tiene que ver con esto yo entiendo que con lo que vos decís decís esto y pensaba en la interpretación musical porque hay algo que es como apropiarse de pero quería preguntarte si podrías profundizar un poco más en esto porque mencionaste a Pears y no sé si se te ocurre alguna viñeta pero simplemente si podés profundizar un poco más porque me pareció súper interesante cómo otras lingüísticas sí abrirían otras formas de interpretación y bueno cómo cómo sería eso cómo sería una interpretación que no va dada por sustituir un significante por otro bueno sí yo creo que es muy interesante la pregunta y es importante porque en realidad bueno el psicoanálisis toma la lingüística chasuriana o sea que vamos a pensar que de lo que el sujeto trae eso está sustituyendo o algo que puede ser llegar a ser distinto pero no todo no todo no todas las personas no todos los existentes que consultan van a sostener esa posibilidad de hecho hay personas que vienen cuando están en pleno ataque de angustia que pueden hablar muy poco donde uno no puede interpretar nada tiene que alojar sostener empatizar simpatizar hasta que la persona se pueda rearmar y pueda empezar a armar un relato una discursividad entonces ahí hay que observar hacia dónde se dirige pero hay muchísimas situaciones en donde interpretar hasta es violento esto lo dice Piero Dañer la violencia de la interpretación hay mucho mucho trabajo claro es violento perdón pero pensá porque entonces la cuestión sería interpretar o no interpretar mi pregunta iba más como estos modos de interpretación porque un cigarro es solamente un cigarro no hay ninguna sustitución no estar cuestionando permanentemente viendo no o esto de la sexualidad no pero acá hay algo no pero acá hay algo las anteojeras si no uno no ve nada siempre pensando que detrás de eso hay otra cosa cuando a veces bueno lo que hay es lo que hay pero estos otros modos interpretativos ¿cuál es? claro por ejemplo hay una autora que es Vicente que es una filósofa ella también es psicóloga que ella toma por ejemplo el caso del duelo y entonces se pregunta ¿se pueden en todos los duelos trabajar a la freudiana? ¿en dónde se va a pensar que esa esa persona que murió va a poder ser ese objeto del duelo va a poder ser sustituido por otro objeto? entonces acá volvemos que esta sería una de las bases que fundamentarían por qué no todo se puede interpretar a que si salimos del binario sujeto-objeto y pasamos a la relacionalidad al entre a la tensión entre los binarios donde no hay un sujeto que conoce un objeto sino que son dos sujetos dos sujetos entonces no hay un sujeto que sustituya al que murió ese sujeto está vivo y está muerto no se puede hacer un duelo es imposible hacer un duelo ese sujeto va a seguir presente de alguna manera con otra modalidad de existencia entonces por ejemplo yo te voy a dar un ejemplo una persona con la que estaba trabajando una existente ella había perdido su madre hacía muy poco había estado muy dolida pero se había repuesto un poquitito y había hecho una transacción comercial importante tenía mucho miedo y aparte se había separado bueno entonces ella dice yo todas las cosas que hacía mi mamá era muy viejita yo le contaba ella no entendía nada a mi mamá pero yo le contaba entonces dice que después que ella hizo esa transacción salió a la puerta y vio una paloma y dice y vi esa paloma y yo pensé ahí está mi mamá y cuando ella me contó eso yo le dije sí le dije sí ahí estaba tu mamá nada más porque no había que interpretar nada ella lo vivió así y eso a ella le sirvió mucho ese es el mundo que ella se construye y no había que interpretar nada y siguió muy bien con eso si yo me ponía ah y esa paloma y la paloma y qué te sugiere la paloma y lo mismo pasa con los animales lo mismo pasa con que un sujeto por ejemplo un sujeto de género masculino que teje entonces a qué te refiere eso teje teje no hay que indagar nada teje le gusta el tejido entonces yo creo que para salir de estas lógicas hay que salir de esta lógica de un sujeto de un objeto de un algo representa otra cosa esto hay que sustituirlo hay que llenar la falta eso hay que puntuar de otra manera también porque en esto si ahí estaba tu mamá es una manera de puntuar de pasar de dejar eso ahí y no no sé seguir abriendo seguir hurgando hay que saber puntuar también quizás esa sea una forma de interpretar y seguro es interesante Lina que en ese texto de Vencian de Espre a la salud de los muertos el creo no equivocarme pero el único texto analítico sobre el duelo que ella termina rescatando es el de Janaluz erótica del duelo en tiempo de la muerte seca ¿no? donde justamente Anu trabaja la cuestión de la dimensión de acto totalmente que él dice ¿cómo Freud puede decir que se puede sustituir el objeto? es riquísimo ese texto sí sí ella lo toma sí pero por eso yo pienso que estas cuestiones uno un poco es por las lecturas y por la práctica que no se puede estar interpretando todo porque no 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 hace bien hay cosas que hay que tomarlas de esa forma y bueno es así es acompañar esa vivencia por eso al salir de este correlacionismo que lo han dicho muchos sobre todo las transexualidades y todas las las disidencias nada de nosotros sin nosotros entonces no podemos hablar por los demás este no podemos hablar por los demás incluso esto ya lo venía ejercitando Foucault Deleuze y Guattari cuando iban a las cárceles en las cárceles hablaban y y y entrevistaban a los que estaban en las cárceles ellos iban a contar y cuando uno va a una población originaria que también pasa en la antropología no se va a estudiar la etnografía de los raros ellos nos van a dar las herramientas ellos nos van a dar los elementos las metodologías y los antropólogos toman las metodologías de los pueblos originarios y eso enriquece y acá volvemos a la transdisciplina la transdisciplina no es todo la ciencia positiva o la ciencia moderna la transdisciplina puede ser puede ser un llamán puede ser una narrativa puede ser un relato puede ser una medicina alternativa una planta que cure ¿por qué eso no es válido? ¿quién dijo que eso es primitivo? me estaba acordando cuando cuando Preciado cambia su nombre y creo que dice que consulta a una tecno-chamana algo así dentro de la gente que consulta creo que también por ahí andaba Pedro Lemebel que le había dicho un nombre que al final no lo toma pero cuando finalmente decide llamarse por Preciado creo que habla algo así como una tecno-chamana claro yo esa parte no la tengo ubicada pero desde ya que es una riqueza eso yo creo que sí yo creo que hay muchas hay muchas tratamientos de los pueblos originarios que son muy muy sabios no hay de hecho está que yo tomo esa frase que dice este el este indígena que está con Bruce Lewis que es un antropólogo claro que dice que los europeos miran o los americanos los europeos miran están tanto pensando en sí mismo que entonces quedan como dormidos y no pueden ver más lejos un poco que no pueden ver más lejos ven hasta ahí nomás y yo pienso que tenemos que agrandar nuestras visiones Lina alguien está preguntando si podrías decir algo más de Simondón de qué te ha servido de Simondón que lo mencionas bueno de Simondón yo creo que Simondón es un espectáculo porque él habla de la individuación y él toma la individuación no sólo de el sujeto individual sino que habla de la individuación de objetos de la individuación de otros sujetos que va más allá y habla de la transindividualidad entonces Simondón va a unir las ciencias humanas con las ciencias tecnológicas o las ciencias bueno con todo lo que tendría que ver con la ingeniería con la la física eso va unido a las humanidades entonces Simondón va a tomar el objeto técnico desde su individuación y su relación con lo humano entonces él va a decir que tiene tiene metáforas muy lindas porque él dice una cosa es ver un tractor en un garage y otra cosa es ver el surco del tractor que se inclina y varando la tierra eso es una imagen poética entonces él va a hablar de esa conjunción del humano con la máquina y que en realidad esto viene de hace añares y que es importante poder valorar y no verlo como un enemigo y esto sirve para todo el tema de la inteligencia artificial cuando él dice que es importante no temer a la máquina que la máquina hace conjunción que a Simondón lo toman Deleuze Iguatari también lo toma Harawai que es importante poder pensar que estamos en una conjunción con las máquinas y él dice que los niños en las escuelas deberían aprender esa tecnología y deberían así como estudian matemática o gramática tendrían que entender cómo están armadas las máquinas porque eso haría una amigabilidad con la máquina entonces bueno de Simondón yo creo que esta idea de transindividualidad y de conjunción con el objeto me parece que es muy importante y que los objetos también que esto da lugar para que después lo estudian de la teoría de la comunicación y hay un tal ahora no me acuerdo el apellido que yo creo que vos posteaste que conocías ese autor que habla de cómo los objetos también tienen comunicación que es Pablo Rodríguez las palabras en las cosas se llama el libro es muy bueno y él habla como Fernando que es muy bueno ese libro es muy bueno sí porque él lo toma Simondón este hombre es el traductor de Simondón él lo toma Simondón y él dice que hay un lenguaje hay una comunicación hay como una especie de código de los objetos y ese es un poco el rescate de Simondón que es muy importante y yo creo que los que trabajan mucho y que descubren a Simondón es Deleuze y Guattari Deleuze y Guattari descubren mucha gente esto yo lo aprendí de Leonor Silvestri lo descubren a Hume lo descubren a Clash 3 entre comillas lo descubren ellos retoman todos estos autores hay otro autor que también va a decir que una silla es una comunidad de partículas hay un montón de autores que ellos van investigando y van conociendo y los van rescatando que son los que estarían atrás los estantes de atrás de la biblioteca ¿no es cierto? entonces ese es un poco el rescate de Simondón ahora que decías eso me acordaba y respecto a esto de la inteligencia artificial que mucha gente le da como una especie de pánico y activa lo más conservador del psicoanálisis justamente como si hubiera un único modo de producirse sujetos o individuaciones siguiendo a Simondón me acordaba me acordaba de lo que Haraway propone cuando habla de la promesa de los monstruos los cybor como cuando dice bueno el feminismo si o si va a ser cyborg eso ya está acá no es una opción el asunto es que apropiación podemos hacer de eso que uso político podemos hacer de eso o ver que de esos agenciamientos producen o no un sufrimiento de más y cuáles al contrario no pueden tal cual yo creo que sí yo creo que sí es interesantísimo Fernando eso porque la inteligencia artificial hace mucho que la usamos y ahora se está usando ya no hay es una parte de las guerras la guerra se puede hacer con armas de fuego o se puede hacer con inteligencia artificial de hecho están haciendo todo esta se está utilizando la inteligencia artificial para las elecciones de Venezuela y se está utilizando nuestro país nuestro presidente con Patricia Bullrich están utilizando la inteligencia artificial en nuestras redes entonces es un arma de guerra la inteligencia artificial o como dice Guattari se puede usar para lo mejor o para lo peor él en las tres ecologías dice y se puede usar para lo mejor por ejemplo nosotros acá acá estamos usando toda la virtualidad y todos estos aparatitos que nos sirven para que podamos estar armando todas estas ideas y estamos compartiendo ideas en distintas partes del mundo entonces yo creo que el uso de la inteligencia artificial es político como vos decías recién que decía Jaraguay es político claro y están los transhumanismos que son al menos las definiciones que yo he buscado que dice Ferrando y que dice Braidotti que el transhumanismo es distinto del poshumanismo el transhumanismo busca que la especie humana continúe supere a las demás y se transforme en inmortal y a través de la inteligencia artificial y que además y acá viene todo acá vendrían todos los grandes poderes Elon Musk y está esta teoría que habla de de que por ahí en Davos en Davos el grupo de Davos lo que busca es que de los 6 millones que somos queden 2 y esos 2 van a vivir con inteligencia artificial van a ser inmortales prácticamente entonces me parece que el uso de la inteligencia artificial para para un proyecto de vida es político ¿no? y está nosotros poder utilizarlos y enseñar a utilizarlos a a a a tomar lo lo que la inteligencia artificial produce pero a tener capacidad crítica para poder elegir si tomamos o no tomamos eso que la inteligencia artificial nos está ofreciendo claro y que y que colaboración podemos hacer con ella no? porque se trata también de una colaboración y un agenciamiento ¿no? exactamente exactamente bueno difundir estos conversatorios ya es un agenciamiento ya es parte Elena creo que querías decir algo sí sí este sí nada que me quedé pensando un poquito en esto y en esto que están diciendo también porque me parece que ahora que trajiste lo de la discusión entre transhumanismo y poshumanismo a mí me parece que efectivamente el transhumanismo sigue digamos sosteniendo los ideales de la modernidad ¿no? entonces en ese sentido no hay ningún concepto de la modernidad está siendo cuestionado en el transhumanismo simplemente es una continuación de la modernidad pero ahora con todas las armas tecnológicas para llevar a cabo el gran sueño de la modernidad que tiene que ver con superar la muerte ¿no? entonces en ese sentido creo que volviendo a Bruno Latour y su nunca fuimos modernos pues creo que por un lado como dices todos somos modernos y por otro lado pues en realidad tampoco nunca llegamos a ser modernos ¿no? porque el proyecto de la modernidad es un proyecto que está digamos trazado como un ideal ¿no? al que nunca se ha llegado ¿no? este y todavía y por eso el transhumanismo sigue en eso entonces creo que de alguna manera y creo que también el psicoanálisis pues está en una relación bien ambigua ahí digamos ¿no? entonces por eso creo que hay un psicoanálisis mucho más ilustrado digamos más moderno y un psicoanálisis que creo que podría apostarle a otro tipo de cosas que podría por fin soltar los ideales de la modernidad y plantearse otro tipo de cosas que no sean humanistas ¿no? que no sean este con esos conceptos dualistas sujeto-objeto hombre-mujer etcétera etcétera ¿no? entonces ahí creo que eso es la gran virtud de tu texto es esa Elina que va como abriendo brecha con todos estos autores y eso se agradece porque creo que pues das pistas también para para ir a leerlos y para para tejer contigo ¿no? exactamente Elina yo creo que sí que es un poco este tema de libro máquina de guerra que abre preguntas porque yo no hay ninguna verdad establecida son todas cuestiones para ir trabajando ir pensando y tal como vos decís un psicoanal porque claro en la época de Freud la naturaleza era un recurso para utilizar y era sí entonces en este momento que vemos que la tierra tiene límites que no es un recurso interminable entonces ahora viene como analistas tenemos la obligación ética de que las personas sepan y de poder tomar esa posición de que la tierra se termina y que es importante yo yo no mezquino por ahí con personas que se interesan poder contar alguna cosa y hasta a veces les menciono algún texto y van y lo leen entonces me parece que como bueno introducir cuestiones que quizás antes no se podían hacer pero que ahora tienen que ver con esto de construir no todo es falta sino que ahí hay construcción conocer cosas nuevas enterarse cuál es el mundo donde están da otras perspectivas abre otros horizontes de sentido y que salir de la significación fálica tomando lo fálico como lo que venía unido digamos en la genealogía a lo que era el pene de la teoría freudiana ¿no es cierto? claro este entonces me parece que sí que es importante abrir a esta que es un poco lo que lo que dice Guattari en las tres ecologías que él dice que él pide a los a los PSI a ese digamos conjunto de trabajadores que se abran para una ecosofía que la ecosofía tomaría lo individual lo social y lo ecológico este ese texto de las tres ecologías a mí no sé por qué me encantó me gustó tanto ¿no? y lo escribe un poco antes de morirse este claro y yo creo que sí perdón ¿cómo Fernando? no sí esto que vos decías ¿no? como me parece interesante como apunte clínico que alguien viene y habla no sé de que de que de que la tierra se está devastando la estamos devastando y no referir eso directamente a una angustia personal o algo ligado a la historia este y y restringir la que capaz seguramente también esté enganchada a algo de esa experiencia singular pero pero donde hay una dimensión que también compartimos ¿no? lo digamos o no totalmente claro pero ahí Fernando lo que pasa que si uno piensa que la subjetividad es esto son vectores de subjetivación trabajas un poco lo más lo más individual pero pero se necesita después abrirlo y que se haga cosmo geopolítico no sé cómo se puede llamar ¿no es cierto? me parece que eso es importante y eso no es no es poner perder la neutralidad ni nada menos o sugerirle una lectura y que la persona diga uy esa parte yo no la consideraba aparte saca a la gente de ese mundo chiquito bueno convenciando es una cosa que me ha pasado mucho personas que justamente dicen pero yo creí que había lo voy a decir como lo dicen había superado el duelo de no sé qué cosa este ¿no? porque ahí la crítica que hace de Espre a esa visión freudiana del duelo es muy fuerte ¿no? y produce sufrimiento porque produce la idea de ah no no sé estoy pensando que veo a mi madre en una paloma entonces evidentemente no 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 terminé mi duelo ¿no? claro 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 ahí habría que pensar qué lindo que la puede ver en una paloma porque entonces la tiene de otra manera claro yo creo que esas cosas son por eso el deseo como falta es una forma del deseo pero no es todo el deseo falta y ahí si no todo es sustitución hay que buscar las otras lingüísticas me parece que de a poquito hay que ir agregando cosas ¿no? esto lo trabajan mucho Deleuze y Guattari en varios de textos de lo asignificante de la pragmática Guattari por ahí hay textos que son muy complicados pero habla mucho de la música este de lo asignificante de los ritornelos y un montón de cosas así ¿no es cierto? Lina cuando vos hablas de impurezas una cosa que pensaba porque también Ayush también ha trabajado esto pero él llama más la cuestión de lo híbrido ¿no? lo mismo híbrido pero él dice hay una dimensión racista en esa idea de lo puro y yo pensaba sin duda que sí y también hay una dimensión colonial cuando se hablaba del psicoanal el oro puro del psicoanal y la psicoterapia era como una especie de aleación ni más ni menos que el oro ¿no? o sea como también ahí las dimensiones raciales coloniales se cruzan seguro claro y es bien modernista viste que lo moderno siempre es ordenado que no se puede mezclar que es evolutivo se va de lo impuro a lo puro pero si rompemos esa lógica y ahí entraría la lógica del no todo uno puede ir de lo puro a lo impuro no siempre la evolución va a ser de una cosa a otra puede haber desórdenes serían ¿no es cierto? sí tal cual Fernando yo creo que sí que las impurezas Haraway me dio mucho para pensar en estos composts cuando ella va a ver cómo se preparan estos abonos que se preparan con desechos y cómo de los desechos se logra algo que fortalece que enriquece que genera vitalidad ¿y con qué otra cosa trabajamos en psicoanálisis si no es con desechos también? es claro claro que esos desechos puedan servir para claro claro que sí yo creo que sí que no todo pasa por lo prolijo y ordenado y por lo que se ve con claridad no las ideas claras y distintas de Descartes ¿no? Descartes claro claro sí ¿alguien más quiere preguntar algo? ¿o decir algo? ah alguien preguntaba en el chat ¿por qué pensás que Simondón se ha tomado tan poco en el campo del psicoanálisis? eso es interesante la pregunta es interesante porque los escritos él tiene dos tesis la individuación y el sentido de los objetos técnicos algo así esas dos tesis son de 1940 pero lo rescatan de Teresi Guattari en los 70 y lo traduce este Pablo Rodríguez ahora en el 2019 tiene traducción en el 2018 a mí me parece que Simondón de alguna manera primero que pasa a ser bastante más a ver cómo sería él si él va a decir porque también habla Simondón de un pensamiento sin imágenes cuando habla de un pensamiento sin imágenes habla de lo significante entonces a mí me parece que él rompe con la tradición estructuralista la tradición como más moderna y pasa a una tradición como de apertura de lógicas que no son las lógicas tradicionales y por eso Simondón es dejado de lado no obstante es muy humanista porque él humanista en el sentido no que el humano es superior sino que lo humano tiene que servir para el bien del otro humano sería así que yo creo que esa parte es muy importante pero a mí me parece que es por esta cuestión de que Simondón rompe con todo lo que es la representatividad y plantea y rompe con la individualidad y va a lo transindividual y al hombre en conjunción con el contexto con el medio no fue dado o sea Simondón no se le da importancia era como un psicólogo que se hizo técnico me estaba acordado que Estefan Nado también lo retoma en fragmentos subjetivos pero justamente a partir de Deleuze Guattari ¿no? Ajá Ah, este texto no lo conozco mirá vos o sea ¿cómo se llama el autor Fernando? Es Estefan Nado Nado es N-A-D-A-U-D N-A-D-A-U-D Estefan Nado se retoma a Simondón a Simondón también y sí ajá podríamos seguir horas Claro porque Simondón plantea la filosofía de la técnica y esto es todo un tema ¿no? porque la técnica tiene una filosofía y después hay otra autora que es Benet Jean Benet algo así que tiene la materia vibrante y ella también lo toma a Simondón cuando ella va recorre basureros y ella ve la vibración de esas materias esa capacidad como poética de hacer ¿no? de la materia Sí Bien bueno Lina agradecerte muchísimo Bueno yo les agradezco a ustedes porque no es fácil compartir cosas la gente por ahí no tiene muchas ganas de compartir y a mí me encanta poder compartir y abrir preguntas que después uno queda pensando Sí sin duda Sí seguro Muchísimas gracias Lina súper interesante todo el trabajo quizás luego podamos hacer algo más específico como un poquito más centrado en algo quizás ¿no? porque fue mucho hoy muy interesante sí podemos seguro seguro ¿el libro lo subimos o cómo fue que...? No no lo subimos ¿lo podemos subir? Sí lo pueden subir es importante que se pueda leer que la gente lo pueda tener es importantísimo yo dije que Lina yo dije que Lina era generosa ¿es verdad? Sí claro que sí los conocimientos son los conocimientos son para que circule ¿qué gano yo con tenerlo yo sola? no me sirve bueno lo vamos a subir lo vamos a subir a ediciones Justine para que se y si quieren ahí los pueden bajar bueno ok bueno 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 muy bien muchas gracias Lina que estés muy bien muy lindo gracias a todos les mando un gusto grande chau 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 chau